En el cuarto de María Están velando a San Antonio Pasan la noche y los días Y no consigue matrimonio Es mujer disimulada La que tiene Marco Antonio Que después del matrimonio Se le voló de la casa Y le dice a su marido Que ha regresado de misa Pero el marido malicia Que andaba con el vecino Y le dice a su marido Que ha regresado de misa Pero el marido malicia Que andaba con el vecino La mujer que demasiado Amiga de hacer visita Siempre tiene sus cositas Con algún enamorado Cuando una mujer casada Ya no quiere a su marido Se pone el mejor vestido Y regresa en la madrugada Y le dice a su marido Que ha regresado de misa Pero el marido malicia Que andaba con el vecino Y le dice a su marido Que ha regresado de misa Pero el marido malicia Que andaba con el vecino La mujer que demasiado Y le dice a su marido Y le dice a su marido Que ha regresado de misa Y le dice a su marido malicia Y le dice a su marido malicia